No me entros, hey, hey Pa' ni a la tarde, si a mi a la tarde 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 En el sueño Hoy con los ojos Sin regamientos Por la voluntad Tu y tu encendio Ni nos haremos ni nuestros nombres No tolamos nuestros excesos Pero nos sobramos de esencia En el mar Y me va a olvidar Y conmigo de esperanza En el sueño Y conmigo de esperanza Y conmigo de esperanza Y conmigo de esperanza En el sueño Que harías tú pintar Una cosa conmigo No marte No marte Y conmigo de esperanza Y conmigo de esperanza